Roberto, cuéntame un poquito de cómo te sientes con esta nueva función de Mentidrax en esta ocasión obviamente que vas en línea. Pues me siento muy contento, muy emocionado, porque bueno, aparte que vamos a compartir este streaming con muchas personas de muchos lugares, pues regresamos al teatro después de seis meses, ¿no? Ya estuvimos ensayando por allá, ya tuvimos ensayo de voces, de vestuario y todo, entonces se agradece mucho poder estar en el teatro aunque sea en este formato ahora, ¿no? Oye, ¿y va a cambiar en algo la dinámica ahora que va a ser pues a través de línea o va a seguirse realizando la misma dinámica como si estuvieran en el teatro en vivo? Pues en sí se busca que sea la misma dinámica, obviamente cambiará, será, si no me equivoco, a tres cámaras. El streaming, y pues sí, sí, el hecho que no haya público sí cambia mucho porque Mentidrax es una parte muy importante del público. Nosotros necesitamos esa interacción porque hay muchos chistes, hay muchas risas, y yo creo que ver el teatro vacío va a ser algo imponente, pero bueno, ustedes desde su casa pueden estar disfrutando en la comodidad de su celular, del iPad, de donde quieran. Y el hecho de formar parte como de esta cultura drag, ¿qué significa para ti? Antes que nada lo hago con mucho respeto porque como tú bien lo mencionas es toda una cultura, es todo un movimiento, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de en esta obra interpretar estos personajes, pero realmente es un movimiento que poco a poco he ido cobrando fuerza pues, con estos programas como el grupo de aquí en México ya también tenemos uno parecido. Entonces, pues antes que nada es un honor poder representar un poco del drag mexicano. Y sí, fue la primera vez que yo me dragué aquí. Fue todo un reto, de verdad, el maquillaje de Mentidrax es bastante complicado. Tardamos como cuatro horas en la caracterización, más la función, o sea, es más de lo que dura la función. Pero pues es increíble, la verdad es que sí te tienes que empapar un poquito de esta cultura drag porque hay algunos chistes, algunos movimientos, algunos bailes específicos que tiene esta forma de expresión que es el drag que implementamos en esta versión de Mentidrax. ¿Cómo te sientes con el hecho de regresar a un escenario? No sé si estás retomando más proyectos también además de este. Pues mira, yo agradezco mucho a nuestro productor Morris y a nuestra empresa porque es de las empresas que se está aventando porque literal esto es un salto al vacío. Ustedes van a ver una función en vivo, pero para hacer esta función que van a ver ustedes mañana se requieren vestuaristas, escenógrafos, técnicos de iluminación, técnicos de sólido, tramoyistas, actores, los músicos, nuestro director que es Rafa Maza, y ahora sumamos a todo este equipo toda la gente que va a ir a grabar. Entonces realmente es una inversión importante y esto es un salto al agua de decir pues a ver cómo nos va. Empieza a las 8 porque vamos a tener como a nuestra invitada que va a ser nuestra host, Michelle Rodríguez. Va a haber un especial, va a haber reportajes antes de empezar todo el show para que vean como un poquito detrás de, por lo que entiendo, y a las 8 y media empieza el show. Sus boletos los pueden comprar por Ticketmaster Live, les mandan el link y ahí pueden ver, con un solo link lo pueden ver muchas personas, es decir, que aprovechen, cuesta 300 pesos. Esa es otra oportunidad muy grande de aquí que los boletos no están como cuando están en el teatro, así es que hay que aprovechar eso también. ¡Gracias!